No quedo grabado, pero tuvimos una pelea con un japonés que encontraba que hablábamos muy fuerte. Estábamos aquí en este bus, pateó a la Maida y nuestros amigos de Taiwán están con nosotros. ¿Y qué es? ¿Habías aquí en Japón? No, no. ¿Túriste? No, porque es un negocio. ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Pero qué tipo de negocio tienes? ¿Y tú viste aquí para negocio? Sí, entrenamiento en Japón. ¿Sabes las estaciones? ¿No? Porque nos hemos perdido. ¿Estamos perdidos? En Inglaterra. Llevo a otro amigo. El inglés es bueno. ¿Qué se siente acá? ¿Qué se siente acá? No, no, no. ¿El inglés es bueno? ¿Puedes hablar? ¿Estás de Nueva Zelanda? Sí. Ah, muy bien. Bueno, un gusto encantado. Chile. Espánico. El amigo de Nueva Zelanda sabía español. ¿Cómo sabes español? ¿Dónde aprendiste esto? Tengo algunas clases españolas. Ah, tiene compañero Curcha. Entonces, el japonés que pateó a la Maida es un... hijo de puta. Después de recorrer todo el día, todo Tokio, en pocos momentos más. Hacemos Japón en completo. Estamos haciendo la entrada. Conocimos a Bruce Lee. Fabulosa. Al Museo de las Luces. Qué bueno. Griten de México. Podemos hablar fuerte, ¿no? Ustedes no se enojan. No, hablo fuerte. Pues ahorita, muy bien. Encantado. Nos fuimos a un museo increíble de las luces. Estamos celebrando el museo. Comiéndonos Wendy's. Increíble. Método Grés. Me salí hoy día. Fabuloso.